La Procuraduría Federal del Consumidor mantiene activo el programa de verificación de precios de todo lo relacionado con el regreso a clases. A la par, y en busca de apoyar la economía familiar, se activó la Feria de Útiles Escolares en la Plaza de la Reforma. El objetivo de dicha feria, que permanecerá instalada durante toda la semana, es apoyar la economía de las familias y promover el consumo inteligente al comparar precios tanto de útiles escolares y mochilas, como de antojos, zapatos e incluso cortes de cabello. Para mayor información visita diariolaverdad.com.mx